¡Ganas ya! ¿Ya canjeaste tus premios? ¡Preciosas jarras! ¡Increíbles licuadoras! Dos jarras voy a cambiar de jugo ya. Está bien buena, está bien bonita. Estoy feliz porque conseguí mi licuadora gracias a jugo ya. ¡Eh, jugo ya! Estoy contenta. Estoy feliz con mi licuadora. De jueves a domingo, en Santo Domingo, en Cibao, en Este, en Sur. Comiencen a juntar y que vengan ya. Este domingo, ¡Ganas de tu cocina y tus vacaciones en 9x9 Roberto! ¡Decidí a la promoción! ¡Con nosotros seguís ganando! ¡Promo ya! ¡Con muchos, muchos premios!